Y ahora os voy a poner un poquito en lo que puede ser el partido de mañana, ¿vale? Alguna actualización teníamos que dar y es que ni más ni menos que Ancelotti volverá a llevar a cabo rotaciones masivas teniendo en cuenta que el otro día carecíamos de muchos de nuestros titulares y lógicamente el partido de mañana no es un partido cualquiera, ¿vale? El partido de mañana es importante porque el Barça juega frente al Atlético y si se dejan puntos, lógicamente ahí vamos a estar nosotros para pegar el salto e ir a por ellos. Eso es lo importante de este fin de semana, no os perdáis el partido, hay que estar apoyando al equipo, hay que ir a muerte con él porque es el fin de semana en el que podemos asaltar, lógicamente, el liderato de la liga y tenemos que estar ahí a tope. Lógicamente nos lo han brindado aquí en Defensa Central una plantilla que de alguna manera podría ser la que mañana viéramos desplegada en el campo del Villarreal. Por ejemplo, Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Alaba y Mendy, y dice, será quienes formen la línea defensiva Merengue. Perfectamente podría ser, aunque también podría estar Rüdiger, puesto que Alaba, estoy oyendo por ahí, que le quieren meter ni más ni menos que de lateral izquierdo y de esto yo os comentaré un poquito más adelante. Luego, además también, en el centro del campo, ¿vale? Bueno, no, están diciendo, vamos a ver, es que aquí se han contradicho, porque dice, arriba en el párrafo este dice, Courtois ocupará la portería medista acompañado de Lucas, Militao, Alaba y Mendy. Y luego aquí abajo te pone Defensa, Carvajal. Pues meten a Carvajal en lugar de Lucas, ¿vale? Pero bueno, uno u otro pueden estar por ahí. Luego, el centro del campo puede venir ni más ni menos que ya, lógicamente, con el trío de oro, que son Chuameni, Modric y Toni Kroos. Lógicamente, este centro del campo es vital para arrancar tres puntos allá donde sea. Y por eso es por lo que ellos, seguramente, siendo este partido de liga tan importante, van a estar ahí metiéndose y van a estar ahí metidos para ayudar al equipo desde el centro del campo. Y luego, atacantes, Fede Valverde, Benzema y Vinicius. Yo, personalmente, creo que Rodrigo podría estar. Pero claro, si metes a Rodrigo, tienes el problema de, ¿y Fede Valverde qué haces? ¿Lo dejas en el banquillo? Ahí está el problema. Y si no quieres dejar a Valverde en el banquillo, que quitas a Modric, a Kroos, a Chuameni, tienes un problema. Entonces, creo que, siendo conservadores, efectivamente, Valverde puede estar y Rodrigo entrar un poquito más adelante. Ya sabes que Rodrigo estuvo siendo titular en tanto en cuanto Benzema no estaba. Pero es más o menos el once inicial que podríamos ver mañana desplegado en la cerámica. Ojalá que nos llevemos los tres puntos porque son más necesarios que nunca.